Modernización del Puerto General San Martín El terminal portuario Paracas es un consorcio conformado por empresas con amplia trayectoria internacional en materia portuaria y medioambiental que convertirá al puerto de Pisco en un terminal multipropósito, líder en el país y referente en Sudamérica, con los más altos estándares técnicos y socioambientales que garantizarán la preservación del ecosistema de la reserva y la adecuada manipulación y almacenaje de contenedores y carga general. La empresa opera el Puerto General San Martín desde julio del 2014. Está conformado por las empresas brasileñas Patac, Tucumán y por la española Servinoga, integrante del grupo Nogar. Juntas cuentan con más de 50 años de experiencia en sectores como el portuario, turismo, medioambiental, infraestructura vial, energías renovables, movilidad urbana y más. Patac y Tucumán participan en proyectos de gestión de parques nacionales, reservas naturales y el acuario más grande de Sudamérica, así como también en proyectos de infraestructura vial. La experiencia que le otorgan operaciones como la Reserva Natural de Iguazú, los parques nacionales Cristo Corcovado y Fernando de Noroña, entre otros, garantizan la preservación del ecosistema de la Reserva de Paracas y la puesta en valor de sus recursos paisajísticos. El grupo Nogar, por su parte, opera siete terminales portuarios en España y Portugal. Cuenta con amplia experiencia en el transporte de mercancías por aire, mar y tierra. En conjunto, Patac, Grupo Nogar y Tucumán desarrollaron el segundo puerto más grande de contenedores en Brasil, el Terminal de Contenedores de Paranaguá. La dinamización de la economía que traerá consigo el nuevo terminal potenciará la agroexportación, el turismo, la pesca, la importación de vehículos y el desarrollo de parques eólicos. El puerto contribuirá al desarrollo de importantes proyectos nacionales que representan inversiones superiores a los 3.000 millones de dólares, captando la carga proveniente de Ica, Ayacucho, Huancabelica y el sur de Lima, normalmente movilizada hacia el puerto del Callao. Con una infraestructura moderna, competitiva y orientada a la protección del medio ambiente, con los más altos estándares internacionales, el puerto de Pisco se convertirá en uno de los mejores del mundo en materia de almacenaje de cobre y zinc. El diseño del almacén estuvo a cargo de la multinacional AUSENCO, una de las principales empresas del mundo en servicios de consultoría técnico-social en minería e ingeniería. El sistema de embarque a los buques de carga será el mismo que se utiliza en importantes puertos de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Chile y otros países del primer mundo y por primera vez se pondrá en marcha en el Perú, lo que asegura que el manejo de carga se hará de forma completamente segura. El concentrado de mineral que pase por el almacén se encontrará en un espacio totalmente hermético con presión negativa, que cuenta con un sistema de limpieza y aspirado de camiones para evitar cualquier tipo de afectación ambiental hacia el exterior. Para el proceso de carga en los buques se contará, de manera preventiva, con un sistema de aspersión de agua tipo neblina, que impedirá la dispersión de partículas de polvo desde la bodega. El concentrado será almacenado con un grado de humedad del 9% y será embarcado mediante contenedores estándar o rotativos. Con la construcción de una planta desalinizadora, cuya capacidad máxima de generación es de 120 metros cúbicos por día, se evitará el uso de agua de pozos. El agua potable producida será de uso exclusivo para el puerto, lo cual evitará mayor estrés hídrico en la zona. La tecnología empleada permitirá convertir en agua potable un 40% del agua de mar captada y garantizará la protección del medio ambiente. Inversión social. Mediante su fondo social, el Terminal Portuario Paracas ha invertido a la fecha 3.7 millones de soles en proyectos sociales relacionados con salud, educación e infraestructura. A lo largo de la concesión, se invertirán más de 200 millones de soles que beneficiarán a la población de las zonas de influencia del proyecto. De esta manera, el Terminal Portuario Paracas reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente, con el bienestar de la población y con el crecimiento del país. La más alta tecnología al servicio de los peruanos para que el mundo conozca lo nuestro. Terminal Portuario Paracas. Bienestar y progreso.